3, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3 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 5, 6, 7 ¿Quién le quedó? 1, 2, 3 5, 6, 7 Y llora 1, 2, 3 5, 6, 8 Y 1, 2, 3 5, 6, pausa 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 y 1, 2, 3 5, 6 pausa y 1, 2, 3 5, 6 y de nuevo 1, 3, 5, 6 ahora sin pausa adquiere que es pausa y 1, 2, 3